Y bueno, pues vimos una mujer bastante sensual, ella era Lorena Herrera con el videolíric de su nueva canción, Flash. Y yo no sabía que iba a venir, pero luego hablemos de eso, porque esta noche vamos a empezarlo a inundar de romanticismo, de amor. Bueno, les voy a presentar a una mujer que canta de ella, para ellas, que ellas te aman, y nosotros te amamos a empezar a amar. Te amamos también, bueno, muchos chicos te aman también. Sí, sí, gracias. Inma Serrano, bienvenida aquí a VIP, un placer y un honor. Muchísimas gracias, para mí es una alegría estar con vosotros y además en un lugar tan especial, con una onda tan super como la que tenéis, entre amigos y bueno, y además con la misma sensibilidad y con la misma profesión, vamos que nos vamos. ¿Cuál amigo? O sea, que nada más es por dos horas, allá afuera. Ni lo conozco, son los peores de mi reloj. Ay, qué bueno. Oye, ¿cómo? Pégalo, pégale, pégale. No, ya le dije, será algo muy local, no te preocupes, no me quiero ver vengativo. ¿Qué vengativo eres? Oye, Inma, ¿cómo te sientes de estar aquí, aquí en VIP hoy? Pues la verdad que muy contenta porque sabes que estamos arrancando con la promoción de mi sueño y este es un disco, pues la verdad que muy gay le es, porque por primera vez, bueno, aunque he tenido que decir así muy sensibles para nosotras, es la primera vez que me ha soltado la melena y directamente he compuesto princesa tu princesa yo, o ella no sabe, y no sé, sinceramente, no sé cuál es el por qué, por qué me he sentido más libre, o por qué he necesitado expresar de un modo más claro, o por qué ya está bien, ¿no? O sea, que por qué no nosotras en primer lugar. Eso me gusta. El otro día estábamos platicando de aquí cuántas cantantes les conocemos, y o sea, era... No, y sobre todo, que aquí en este caso le están cantando a... Claro, ese es el punto, ese es el punto. O sea, guau. Fíjate, el rollo es... Yo tengo una canción que se llama Voy a... Bueno, te esperé una vida, todas neutras, y Voy a ser sincera, por ejemplo, que es del anterior disco, que tuvo bastante repercusión, habla de una pareja chico-chica, porque sí, ¿no? Por el género. Y bueno, yo sé que muchas amigas, o muchos amigos gays, se la adaptan, ¿no? Porque, ¿qué más da? Entonces, con princesa tu princesa, yo, efectivamente, yo lo que estoy deseando, o ella no sabe, y además, de hecho, está pasando, es que muchas parejas heteros también se están... Haciendo la suya. Claro, porque se trata de sentimientos. Yo lo que he procurado transmitir es que, detrás de cualquier historia de amor nuestra, esencialmente una historia de amor. Es lo más romántico, y lo más bonito, y lo más deseable, y lo más envidiable. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo hemos conseguido, porque mi sueño, al final, es muy transgresor, pero también es muy blanco. Y aparte, la mayoría de la música que está dirigida a la comunidad, siempre es como el punch punch, o muy sexual, podría ser. Ese es el punto. Y tú traes el romanticismo, traes como impregnado el sentimiento. Sí, eso es lo que, yo es lo que he procurado, trasladar esa parte tan bonita, que además nos pasa, y para hacerla deseable. Oye, ¿y no te dio miedo, de pronto, perdón, este, de pronto hacer un disco que esté muy dedicado a la comunidad Les, y porque al final también cierras tu segmento, ¿no? Porque de pronto hay gente que sí va a decir, o sea, te cataloga, ¿no? De pronto, de, ah, no, está dirigido a las chicas. Sí. O sea, que sabemos que hay gente que sí es, como dices tú, la adapta, pero también hay gente muy cerrada. Mira, como anécdota, tengo mi fanpage en, no tengo la fanpage, tengo la personal, en Facebook, y de repente por ahí, que estábamos en 5.000, y no sé, 20 se dieron de baja. Yo digo, uy, ¿será por eso? Se me acabó la carrera. Digo, ¿qué pasó? Pero bueno, 20 de 5.000 no está mal, que se den de baja. Claro. Y yo creo que en el fondo, fíjate, el punto es que desde mi primer disco, se podía haber llamado Sira, me lo propuso la compañía, entonces yo estaba en una compañía fuerte, bueno, con todo cariño y bien, sin ningún tipo de rollo, pero estaba Kidilan arrancando, porque sí que es verdad que no tenemos ningún referente de mujer latina lesbiana. En ese momento, Trilán, Tracy Chapman, tatatá. Y me dijeron, oye, ¿por qué no llamamos Sira? Que era una amiga mía, que falleció, o sea, nada más, no era una amiga, mi mejor amiga, sencillamente. Pero yo no quise, y entonces sí que es cierto, que yo pensaba que así, o sea, aunque nunca estaba en el closet ni nada y tal y tal, sí que es verdad que para hacer así, para cantar una canción así abiertamente, sí que sentía que yo tenía que tener mi carrera ya. O sea, que de repente, y más serrano, bueno, acá todavía me queda mucha trayectoria para que la gente me conozca. ¿Cuántos discos has editado? Diez discos con esto. En España. Claro, entonces, allá vos, y más serrano, y de repente, bueno, sabíamos que era lesbiana y fíjate, pero ya es como una característica más, que soy morena, que miro tal, ese tipo de cosas. Y yo espero que la cuestión sea así, y además nosotros tenemos que luchar. No, aquí sí te vamos a cambiar el niña verde. Porque... Estamos esperándolo, ¿eh? Que al final vendría siendo como un referente tipo falete, ¿no? De pronto. Sí, sí, lo que pasa con un matiz diferente, ¿verdad? Sí, claro, no, sí, nada, no te refiero como... Aquí en México tenemos una que a lo mejor no ha salido, bueno, no ha salido del closet. ¿Daniel Arrombó? No, pero que también le canta, y que es cantautora, Ana Gabriel. Ah, claro. Que también se sabe que le escribe, o sus canciones son para otra mujer, no ha salido del closet. Y yo creo que nunca lo hará. Pero ya la sacaste, güey. No, pues al final... No, pero es un chisme... Sí, pero no es chisme, es el... O con la misma Rosana, por ejemplo. La misma Rosana, exactamente. Rosana que también tiene un público lésbico enorme y la adoran, y sabemos que es, que es, este, es lésbico, pero pues ella sigue su carrera normal, ¿no? Chabela. ¿Quién? ¿No era Chabelo? ¿Chabelo? ¿Quién es Chabela? ¿Ya es trans? ¿A qué edad te diste cuenta que eras compositora? A los ocho años. A los ocho años empecé a, pues así, a hacer como cartitas. ¿Y cuál fue tu primer canción? ¿Cómo iba? Pues era una para mi hermana que estaba estudiando en Granada y decía, ¿Por qué mi hermana...? Y dice, mi hermana se ha ido a Sierra Nevada, y a veces vienen y otras no. Estaba estudiando en la universidad en Granada, entonces, y yo ya empezaba a escribir las letritas, las cartitas con, con, pues, con musiquita, ¿no? Allí le daba, ya le daba yo. Y un gran amor en tu vida, te hizo escribir una, en especial, así que dijeras, esta. Bueno, la primera, ajá, la primera canción que le dedicaste a algún amor, o alguna, o que te haya dolido, ¿no? A lo mejor algo que te hicieron. Bueno, que me hayan dolido tantas. Bueno, la primera es el que me llamas. ¿Eres enamoradiza? Yo te contara que me hayan dolido tantas. Pero en los conciertos es muy gracioso, porque empiezas a cantar así canciones, y entonces de repente dices, bueno, aunque no se lo crean, también he tenido historias de amor que han funcionado. Mira, yo te cantaría de este disco, y esta fue una historia, además, yo además no reniego de lo que te pasa, te pasa. Sí. Y esta es una de las canciones, que no es Princesa tu, Princesa yo, que ahora la cantamos, pero esta es una canción hecha, además me pasó el año pasado, o hace año y medio. Y esta sí que es terrible. Y esta es cuál, ¿eh? Ella no sabe y yo no sé dónde colocar tantos sentimientos como una ola que barre el viento. Ella podría abrir los brazos, entregarse al vuelo sin miramientos, un ala delta que corta el cielo. Ella no sabe que tiene mi vida en sus manos, que mi corazón se desangra. Ella no sabe que cuando acaricio el recuerdo el mundo se apague un momento para que vuelva su voz. Ella me mira como mira quien se mantiene en la distancia que te protege de la embestida del puro amor. Ella sonríe si le contara mis sentimientos asumo el riesgo de ir mar adentro y dar por ahogada esta gran pasión. Ella no sabe que tiene mi vida que tiene mi vida en sus manos, que mi corazón se desangra. ella no sabe ella no sabe que cuando acaricio el recuerdo el mundo se apaga un momento para que vuelva su voz. ella no sabe ella no sabe ella no sabe Muchísimas gracias Bueno, pero qué dura canción. Ella no sabe Ella no sabe Ella se hace la tonta Aquí, fíjate, para chicos la podríamos poner él ya no sabe Claro, él ya no sabe Sí, sí, es verdad ¿Sabes qué? También queda para un amor entre una hija, un hijo a su madre O sea, también es bonito cantarle Es que ese es el punto Yo creo que que no tienen Por ejemplo este matiz es un matiz perfecto como princesa tú, princesa yo, pueden ser dos amigas cantando chiquitas o tal o de repente dos chicos así El caso es que eso es lo que necesitamos que nuestras canciones mega bass de repente trasciendan y que se puedan aplicar y que la gente no tenga ese prejuicio para hacer las suyas y jugar con con los matices y con los significados Sí, claro Bueno, y sabes que yo estoy convencida de que hay muchísima gente abierta Claro, ¿no? Lo que pasa es que los negativos hacen más ruido, ¿no? La gente negativa hace más ruido Totalmente Carlos Qué belleza de canción de verdad me quedé como pensando y la sensibilidad que tiene La letra es impactante Oye esto sí es música para los gays o sea música bonita, ¿no? Como trova más o menos Esas noches que agradeces cuando estás con tus amigos Una bohemia Una bohemia Imagínate Uf Qué bueno ¿Cómo ves al público mexicano? Pues la verdad es que lo veo muy lindo lo veo muy entregado Yo, por ejemplo estuve el viernes en Querétaro y fue un éxito pero oye que se cantaban las canciones Wow O sea que había mucha gente que se había comprado el boleto y entonces se había encargado de oírse las canciones para venir con ellas aprendidas y cantarlas O sea eso es súper heavy o sea eso es increíble Oye y como compositoras ¿Has hecho algún tema como pensado en algún otro artista que digas me encantaría escucharlo en la voz de ella o de él Mira ese es un buen recurso para componer un poquito diferente ¿No? Y como ejercicio está bien Y luego sí que me han cantado canciones por ejemplo Rosa López que fue una de las ganadoras de operación Claro Que tuvo la suerte de ser tres años jurado de operación en España Pues esa es una canción que hice para mí O sea sí es una canción que hice pensando en mí de repente a ella bueno a sus productores la tomaron y además fue el primer single después de salir de la casa ¿Cuál era? A solas con mi corazón Ok Y estaba súper linda ¿No? Y de repente por ahí es una sorpresa Entonces yo creo que es un poco un mix O sea pero de verdad que pienso que las canciones que más éxito tienen son las que compones ese día que tienes que estás como súper de vibración y no te esperas como no hay una regla Exacto No hay una regla para el éxito de las canciones ¿Y con quién te gustaría trabajar de pronto algún artista mexicano? Pues fíjate cuando me han hecho esa pregunta siempre he dicho Alejandro Fernández Yo en Sebastián Es yo en Sebastián ya lo puedo ser ¿No? Ya lo puedo ser Pero un tipazo ¿No? O sea Que también era un gran cantor ¿Sabes que mis productores son Don Chucho Rincón Fabián Rincón y Miguel Trujillo? Don Chucho Rincón fue de gran parte de su discografía el productor O sea que por ahí Joan Sebastián pues cuando falleció y yo sabía que estaba mal hice pues guau me pegó me escribí al maestro porque para él fue duro indudablemente era uno de sus mejores amigos ¿Quién te puedo decir? Fíjate Jessy Joy me encantaría Jessy Joy Jessy Joy o ahora te digo ahora te digo porque hay alguien más por ahí Ulises Reijan que sí que me encanta Ay Dios Sí, sí, sí Fíjate ahora mismo si hay alguien más déjame que Ay, que le ron ayúdame No, pero pues Juan Gabriel que hizo mucho tiempo dueto con Rocío Durga Ah, Rocío Durga Una española que se volvió muy mexicana Sí La española más mexicana que hemos tenido Y que los dos se hicieron No, pues un orgullo divina o sea, divina Rocío y Juan Gabriel qué decir, ¿no? Guau, es el maestro de los compositores Que ahora Juan Gabriel estaba buscando o buscó a Julián Álvarez Ya se estrenó Ya se estrenó Y yo lo tengo y está buenísimo En la frontera En la frontera En la frontera Oye, gracias de que nos coma el tiempo regálanos por favor el tema Ay, sí Ay, por favor ¿Tú, princesa, tú, princesa y yo? Sí, ¿no? Mira, te queda a ti Ah, sí, sí Príncipe Telemundo, ahí te va esta canción Tu amor no cambio por el mundo No cambio gracias a la paz Que me regalas al segundo Cuando me besas sin parar Cuando despierto de mañana Cambio las flores del jarro Por brisa fresca en la montaña Donde guardamos nuestro amor Es verdad La vida me hace trampar Mis sueños siempre soy Es verdad Como en las películas románticas Princesa tú Princesa tú Princesa tú Princesa yo Princesa tú Princesa yo Princesa yo Princesa yo Te busco en cada madrugada En cada gesto En cada gesto busco a vos Porque de veras que en la vida La maravilla es el amor Y así de frente te confieso Te entrego más de un millón de besos Si permaneces junto a mí Es verdad Es verdad La vida me hace trampar En mis sueños siempre soy Es verdad Como en las películas románticas Princesa tú Princesa yo Es verdad La vida me hace trampar Arriba En mis sueños siempre soy Es verdad Como en las películas románticas Princesa tú Princesa yo Princesa tú Princesa yo Princesa tú Princesa yo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso princesa! Sí Tú ya deberías ser el Bueno Rubén ya está a punto de la lágrima ¡Ay me encantó! Pero ahorita voy a llevar tu bruja Oye pero es que aparte Las mujeres españolas Traen Tienen esa Magia Magia para Este tipo de canciones Por ejemplo Amaya Montero Recuerdo un grupo muy padre Que se llamaba Efecto Mariposa Sí, sí, sí Que es maravilloso Yo soy fan Merche también Que hizo aquí un show muy chiquito No, no Merche Es una cantautora también increíble Sí, es verdad Y me encantan O sea yo soy fan de las Te lo dije allá afuera Soy fan de las españolas Sí, pero bueno Y esos ya Bueno ya son como de Sí Pero sí, pero sí Ay, pero esos ya son de tu época No estamos hablando de Amaya Pero fíjate como la diferencia Aquí fueron Fue juez jurado de tres Sí Tres ocasiones en Operación Triunfo Aquí la única Operación Triunfo que tenemos Pasó sin pereditoria Fíjate Pero que tal academia Bueno, pero estamos a la Operación Triunfo Oye, estuviste en Querétaro Pero ahora en el DF Sí, voy a estar Ay, mi rey, qué lindo eres El sábado eres una joya ¿Estás soltero? No No Luego me lo cuentan El sábado estamos en el Centro Cultural Español Divino lugar No, en la terraza del bar Que es increíble A las nueve de la noche Está en el Zócalo Está detrás en la calle Atrás de la catedral Eso es, detrás de la catedral No tiene perdida Lo juro que me lo sé La artista es hermosa Sí, sí, sí Estaremos y no Esperamos a todos los amigos Y amigas que vengan Por favor Porque va a ser muy bonito Además estará la Xica Que es una artista española Increíble bailadora y cantante Que es comadre de Antonio Carmona De Rosario De toda la panda De los buenos De los flamencos ¿Y cómo me la maravillaría yo? Es que me acordé de Rosario Este sábado Este sábado, sí ¿Cuál es el costo que van a tener? No, es entrada libre Es entrada libre Está dentro del Live Festival ¿A qué hora? A las nueve de la noche Oye, ¿qué crees? Que te tengo un regalo De VIP para ti Inma, con todo nuestro amor Nuestro cariño y reconocimiento Saca las llaves del cabrón Para ti Nuestro reconocimiento Ostras, qué bonito Ay, mira, mira, mira Es una taza ¿Qué tal? Por favor Además esto es lo que Ves, tú harías Pero nunca te atreves Contigo Muy mal Te lo tienen que regalar Muchas gracias, Mirney De nada es un amor Muchas gracias, queridos Mira eso Muchísimas gracias Precioso, gracias Oye, qué bonito Es amigo O sea, yo sabía Que te había visto En algún lugar Precioso El señor de los anillos Pero bueno Oye, Irma Mira a Fabia Claro No estamos en la cuchara Es Lopestarso Es Lopestarso Esta noche el programa Ay, muchas gracias Por ser tan linda Y pensar en ellas Y también en nosotros Claro ¿Ya está tu disco en iTunes Y en todas las plataformas? En todas las plataformas Dentro de un poquito Se adoran físico Pero por ahora Ya está en Spotify En todas las plataformas Y se llama Mi Sueño Y qué decir Pues que Que es un viaje Muy bonito Sabéis que es un maridaje Entre la música española Y la ranchera mexicana Wow Hay de repente Alguna canción Retro mexicana Absoluta Y luego Lo más cercano A lo que yo he hecho Siempre como princesa Tú o ya no sabes Pero la verdad es que Bueno Yo siempre decimos lo mismo Pero yo creo que es De mis mejores Y es una excelente Recomendación Para que todos ustedes En casa Tomen inmediatamente El celular Y descarguen Sus rolas Sus canciones Sus discos Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Esta noche En el programa Tero Friendly Más famoso de la web Que es VIP Nos vemos el próximo lunes Y mañana una repetición A las A las 2 de la tarde Igual la misma estación RadioTV.mx Próximamente Lorena Herrera Yo soy Ruberly En VIP Y esto Ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!